Maldito aquel amor Tu mirar que me perdió La mano que afagué El beso que se fue Pa' siempre de mi vida Queriendo para mí Me puse el alma así Solita y loca La noche me bajó Y viviendo Tanta amargura Por un obsequio Qué humillación Y qué locura Por todo que lloré Por todo que pasé Por mi alma herida Por este mi dolor Maldito aquel amor Maldito aquel amor Que fue mi vida Maldito aquel amor Maldito aquel amor Maldito aquel amor Qué fue mi dolor Maldito aquel amor Maldito aquel amor Maldito aquel amor Gracias.